Muchísimas gracias compañeros en estudios, me encuentro con Digna Aguilar quien es portavoz del Instituto Nacional Penitenciario y es que en las últimas horas se ha reportado una nueva muerte en la tolva Moroselí, El Paraíso. ¿Bajo qué circunstancia, Digna? Muy buenas tardes. Buenas tardes, así es. Lamentablemente el día de hoy nos encontramos con información de que al momento de pasar lista en el módulo 5 de mínima seguridad se encontró el cadáver del privado de libertad, Jorge Alberto Oliva, cuyas causas de muerte todavía han estado en proceso de investigación, es por eso que se ha solicitado el apoyo de la Dirección Policial de Investigaciones y Medicina Forense para que sean ellos quienes determinen la causa de la muerte de esta persona. También se están realizando algunas dirigencias de entrevista con los compañeros que convivían con él en este módulo para determinar si él sufrió algún tipo de malestar durante la noche o padecía de alguna enfermedad, esto para que agilice el proceso de identificación como causa de muerte por parte de Medicina Forense. Vemos que cuántas personas son las que estaban con él al momento de la muerte y queremos saber también si es violento o si él ya había reportado algún tipo de dolencia. Bueno, en este caso, como son privados de libertad de mínima seguridad, ellos conviven en celdas donde hay nueve personas. Sin embargo, él no había reportado, hasta donde tenemos entendido, no había reportado ningún tipo de amenaza ni nada por el estilo. Recordemos que la muerte está como causa indeterminada ya que el cadáver de manera preliminar se nos ha informado de que no presenta laceraciones ni golpes. Es por eso de que todavía está de manera indeterminada y será Medicina Forense quien al final diga cuál fue la causa de la muerte. Con la intervención en Ceiba, ¿qué nuevos elementos hay? Bueno, esta intervención, el centro penitenciario de Ceiba continúa bajo el resguardo policial militar ya que con anterioridad se conoció, se recibió la alarma que desde las afueras del establecimiento pretendían lanzar algún objeto para provocar algún daño a la población penitenciaria. Es así que las autoridades de inmediato alertaron a la comisión interventora y ellos por medio de FUSINA realizaron las coordinaciones para brindar todo el resguardo policial militar en la zona y así evitar que se produzca algún hecho lamentable. Muchísimas gracias. Digna Aguilar, portavoz del Instituto Nacional Penitenciario conversando con nosotros a esta hora de la tarde. Retorno con ustedes a los estudios de Hable como habla Televisión Digital en cámaras de Luis El Hacha.